Hola a todas, en esta ocasión quiero mostrarles algo que me apasiona muchísimo y es arreglar una novia. Les va a pasar. Este maquillaje que van a ver es un maquillaje, aparte de estar hecho con mucho amor y con mucha pasión, es un maquillaje con una piel perfecta, con unos ojos profundos, con pestañas pronunciadas, con labios en tonos nude y ángulos en el rostro para darle como más protagonismo y darle todos los ángulos que todas las mujeres quieren verse. Lo digo por qué, porque existen muchos estilos y todas las novias, todas, todas, todas tienen un estilo diferente y este es uno de estos estilos, es un poco más cargado pero es divino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!